y como está mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal claro que sí esta vez estamos aquí en casa de mi abuelita bueno este aquí en san agustín del pulque y claro que aquí aquí estamos y aquí nos quedamos y nunca nos vamos claro que sí y bueno esta vez pues que que dijiste que iba a haber algo chido o algo así pues sí claro que sí algo chido para mí bueno ustedes también que lo están viendo si les gusta o no y bueno esta vez son las fiestas patronales de aquí de san agustín del pulque en honor al señor de la divina clemencia y pues bueno este ahorita va a ver jaripeo claro que si nos vamos a ir a jaripeo al rato hoy el día que se grabó este vídeo pues es el 24 de abril hay para si no pudieron venir pues ya se vienen para el otro año va a estar igual de chido y bueno vamos allá bueno gente pues ya vamos llegando al jaripeo acá chido pero vamos a ver qué 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 y bueno 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 ¡Para la escuadra! ¡Con las tres escuadra! ¡Las dos cabeceros de qué tal la queda! Señoras y señores, ¡Esto es un discuadra! ¡Porta la escuadra! ¡Porta, porta, 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 jucada! ¡Vamos, cabaladas! ¡Quítaselo! ¡Alguas, aguas, aguas! ¡Porta jucada, jucada, sin que lleven! ...bajo problemas a través del vaso yo miro tu cara esa la suerte no se ha movido a la casa ¡Muy bien! Tengo mucha risa por ir a buscarte luego me arrepiento me gana el curaje la decepción más grande que he tenido ¡Salud! 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 ¡Guerrido! ¡Salud! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz de la noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y pues me mojaron todo Y pues ya de ahí pues Estaba por ahí Caminando por las calles Así listo ya Y pues ya No tarde mucho en irme ya A dormir Ya Y bueno Espero que les haya gustado Bueno para mí Me gustó pues Mucho este evento Bueno Sí Mucho Y bueno Espero que les haya gustado Manita arriba Suscríbanse para más contenido Y si quieren saber más o menos Como Que algo más Como quieren ver los clips completos Todos los videos completos O así otras cosas Pueden ir a Al otro canal San Agustín del Pulque Se los dejo acá abajo en la descripción Por si quieren ir a verlos También ya hay muchos videos más De que suceden Muchos más eventos que suceden Dentro de este pueblo Y bueno nos vemos hasta la próxima Y adiós